Se coloca también Möller, vamos a ver quién le pega Va a llegar para pegarle Sánchez Llega Möller, vaso por arriba, deja para Maderón Llegó, tiró al arco ¡Gol! 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 Un madelonazo Un madelonazo Lo culminó Un madelonazo Que vale un pasaje a la A Un madelonazo De punta De punta La toma de Lonazo para un gol que gana.